que debe ser en Honduras las 6 de la tarde. Pues ayer estábamos hablando del premio, el reconocimiento a la excelencia del premio GAO que se otorga a Jennifer Ávila. Ella es una periodista confundadora del medio Contracorrientes, un medio de referencia en Honduras, en investigaciones que han tenido pues un impacto bien grande dentro y fuera de las fronteras del país y por eso queremos darle la bienvenida en este espacio de amantes del Círculo Polar a Jennifer que nos acompaña desde Honduras. Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos muy contentos y muy orgullosos. Creo que acá todos sacamos pecho con ese reconocimiento tuyo porque de alguna manera premia también esa valentía que has tenido al dirigir este medio. Es un medio independiente que de alguna manera también pone en el ojo del huracán los actos de corrupción que no queremos en ningún país y que también, por supuesto, que vivimos acá en Colombia y creo que es un mal en Latinoamérica. Jennifer, primero, felicitaciones por este reconocimiento. ¿Cómo lo recibiste? Bueno, muchas gracias y gracias por tenerme aquí en este espacio. Fue, bueno, mucha emoción. También debo decir que muchos nervios, sobre todo por la responsabilidad que este premio trae, que este reconocimiento trae. Y yo sé que no es una responsabilidad y no solo es un reconocimiento hacia mí, sino que también a mi equipo de periodistas en Contracorriente, que es el medio que fundé en el 2017. Todos estuvimos tan emocionados, llorando con la emoción, pero también hemos tenido unas reflexiones muy, muy importantes sobre la responsabilidad que conlleva esto. Es un reconocimiento de la Fundación Gabo y Gabo, pues creo que puede ser un padre del periodismo, por lo menos acá en Colombia. No sé si en Honduras también es un referente. Sí, 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 es un referente definitivamente. No solamente, yo creo que en general, de la literatura, del periodismo, del cine también. Y por eso también tiene un peso tan grande. Antes de que hablemos de Contracorriente, quiero preguntarte sobre el periodismo, sobre el periodismo en Honduras. Aquí en Colombia, digamos que es una profesión bastante difícil y que, digamos que de alguna manera, tiene ciertas restricciones en temas laborales, por ejemplo. ¿Cómo ves tú el periodismo hoy en día en Honduras? ¿Cómo se desarrolla la labor? Y si también tiene esas barreras difíciles para acceder a un trabajo o incluso para desarrollar la profesión. Sí, sí, el periodismo es un oficio que sigue siendo precario, además de peligroso, ¿no? En países como los nuestros, donde hay conflictos, donde hay violencia generalizada, ¿no? Que le llamamos violencia común, donde está el machismo tan enraizado. Nos enfrentamos a toda esa realidad, pero también a la crisis de los medios de comunicación, ¿no? Que no solamente tienen que ver con toda esa transformación que nos trajo el internet, que definitivamente puso en crisis, de cierta manera, los medios tradicionales, sino también luego, bueno, tenemos cada cosa, ¿no? La pandemia afectó aún más a la industria de medios, no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo. Y definitivamente se ha precarizado más el oficio, ¿no? Es una de las cosas más difíciles en el país. Yo creo que también con esa tendencia que hay cada vez más de la hipercomunicación, ¿no? De estar tan saturados de información. Si los medios tradicionales ya mucha gente los comparaba con las maquilas, que decían, estamos produciendo decenas de notas al día sin ninguna rigurosidad, porque tenemos que bombardear de información, ahora es más esa demanda, ¿no? Y eso definitivamente recae sobre los periodistas que en muchos casos están mal pagados, están cansados, no tienen apoyos psicológicos o no tienen apoyos necesarios para ejercer este trabajo que además genera tanto estrés. En el caso de los medios independientes, podría decirte que todavía es más difícil y es más precario porque la sostenibilidad es un reto todavía mayor para los medios independientes. Entonces, sí, o sea, lastimosamente es un oficio tan necesario en nuestros países, pero al mismo tiempo tan precarizado. Quiero que hablemos de contracorriente porque el medio surge con una premisa de la verdad y creo que es absolutamente poderosa y pues de alguna manera la necesitamos todos. ¿Cómo nace Contracorriente y por qué llegaste a este proyecto tan importante? Bueno, Contracorriente nace en un momento bien importante en Centroamérica. Había movimientos de indignación, sobre todo en Guatemala y en Honduras. Estaban exigiendo, la ciudadanía estaba en las calles exigiendo comisiones contra la impunidad, que fueran internacionales, que fueran independientes. En Guatemala ya existía la SICI, en Honduras no existía una comisión como tal, pero la gente estaba viendo el ejemplo de Guatemala cuando llevaron a prisión al binomio presidencial en ese momento. Pero era un momento que nosotras consideramos como un momento de romper el silencio en el país y en el que la ciudadanía estaba haciéndose preguntas muy importantes con respecto a las redes de corrupción, que no era un tema tan importante en la agenda pública, digamos, porque Honduras es un país muy pobre y siempre es el tema económico el tema más importante, el tema de la pobreza, y no se vincula con las consecuencias de la corrupción. Y entonces era un momento preciso y muy importante para empezar a hablar de corrupción y empezar a hablar de las consecuencias de la corrupción, las consecuencias de las redes criminales en el país, las consecuencias de la forma también de hacer política en este país. Entonces eso pasó en el 2015, ese movimiento, y en el 2017 logramos ya establecer nuestro medio con Catherine Calderón, que es mi socia, a quien conocí justamente en el 2015 en estos movimientos. Y bueno, así fue con una idea también muy romántica de creer que también el periodismo sirve para que genere un poco de indignación y movilice también de cierta manera a la ciudadanía a exigir democracia, ¿no? Nosotros decíamos cómo queremos ver un país que no solamente esté hablando de la sobrevivencia diaria o la población que no solamente está preocupada, que no solamente está preocupada por lo que va a comer mañana, ¿no? Sino también que se preocupe por que el país sea democrático. Y yo creo que esto no es una cosa de Honduras, no es una cosa de Latinoamérica entera, ¿no? Estamos viendo cómo nuestras poblaciones, o sea, un poco dan por sentado la democracia o no la entienden o incluso no la esperan, ¿no? Y cuando les preguntan con la encuesta del latinobarómetro si prefieren una democracia o una dictadura, un poco como que les da igual, ¿no? Y esto es realmente grave y nosotros teníamos esa idea con Katy, ¿no? Decíamos, bueno, hablemos de corrupción, hablemos de democracia, hablemos de una ciudadanía activa, pensemos en esa ciudadanía activa que queremos y que el periodismo puede impulsar y que puede generar la información. Y que puede, además, el periodismo abrir las puertas para romper el silencio en el que estamos tan metidos los países que tenemos altos índices de violencia, ¿no? Honduras estaba pasando una ola de violencia muy fuerte, ya estaba yo cansada de ver los titulares internacionales de Honduras, el país más violento del mundo, y no contar tampoco nuestra, realmente nuestra realidad, ¿no? Más allá de ese titular terrible. Entonces, bueno, creo que fue esa idea romántica la que nos juntó a Katy y a mí y nos hizo dar el salto de hacer un medio que no teníamos ni idea cómo hacerlo, pero lo empezamos publicando en internet, creamos nuestra pequeña empresa, las dos, y bueno, lo echamos para adelante, ya vamos a cumplir seis años este año y seguimos tratando de ver cómo hacerlo mejor, pero también cómo hacerlo sostenible. Ha crecido también el número de periodistas, porque empezaron cuatro personas, ahora son 20, y tú lo decías, hacer periodismo en un medio independiente es una odisea, es una labor titánica que ustedes con mucha valentía la emprendieron, y quiero preguntarte sobre ese impacto, sobre ese impacto que causó esas denuncias, y si de alguna manera ustedes temían también por su integridad. Sí, sí, bueno, hemos crecido, y bueno, muchas personas han pasado por contracorrientes, han llegado, se han ido, también hay muchas personas que han hecho voluntariados en contracorrientes, no solamente en Honduras, también en Estados Unidos, en Europa, estudiantes en las universidades que hacen sus pasantías en contracorrientes, realmente somos una comunidad muy grande, claro, somos 20 personas empleadas actualmente en el medio, pero sí, han pasado muchísimas personas por ahí, hemos construido este medio cometiendo errores, no sabiendo qué hacer para sostenerlo, cómo gestionar las personas, que es también algo que los periodistas, creo que somos muy buenos con las personas, para entrevistarlas, para hablar con ellas, para contar sus historias, pero luego crear equipos es otra cosa, y son cosas que hemos ido aprendiendo en este tiempo y que ha sido de los retos incluso más grandes, además nos estábamos enfrentando un país en una crisis política muy grande con unos problemas de seguridad grandes, de seguridad pública, pero por otro lado un país con una muy baja educación con problemas de educación en el nivel superior también y estábamos recibiendo periodistas que nunca habían tenido un editor, que no sabían cómo un medio tiene un proceso editorial para poder publicar, o sea que también nos convertimos en una escuela y que fue una de las estrategias que dijimos desde el inicio, vamos a crear un equipo que va a tener una formación interna muy importante, que vamos a aprender a tocar los temas de manera sensible, de manera adecuada y respetuosa y bueno, fue como el reto más grande y que seguimos teniendo ese reto justamente de la formación de esa nueva generación de periodistas, pero en medio de eso, claro, está toda la situación de violencia y nosotros estábamos recorriendo el país contando esas historias, conflicto agrario, protestas en las calles, protestas del sector salud, redes de corrupción, en el 2018 ya empezaron a hablar en las Cortes de Nueva York sobre Honduras como un narcoestado, contando justamente qué significa realmente un narcoestado y cómo eso también impactó tanto al país y a la ciudadanía y en medio de eso, pues obviamente el tema de la violencia y de la inseguridad fue, era muy, muy grande para nosotros, nosotros siempre decimos que hacer este periodismo es muy caro porque tenemos que garantizar la seguridad de las personas, garantizar no solamente los salarios, sino que los periodistas tengan seguro de vida, que los periodistas tengan seguros, que los periodistas puedan tener, hacer su trabajo y sentirse seguros, muchas veces hemos tenido que mover periodistas de uno a otro o decirle a un periodista no puede salir en toda una semana de su casa, tenemos un protocolo de estado de operación en el que, pues determinamos cuando una persona está en riesgo y hay que cuidarla el doble, todo el equipo se pone a trabajar el doble justamente para cuidar a un compañero o una compañera que ha recibido alguna amenaza o que ha recibido alguna advertencia o que ha tocado un tema que sabemos que molesta a personas peligrosas. Entonces, todo esto realmente es un trabajo muy grande de la dirección, pero también de las personas que nos colaboran en el contexto editorial, de la gente del mismo equipo que está ya capacitada también para poder responder a esto y de las organizaciones internacionales que son sumamente importantes para nuestro trabajo, para nuestra protección. Entonces, si no es nada fácil, creo que es importante que nos hemos dado cuenta que los procesos son súper importantes para hacer el trabajo, que no solo se trata de salir a la calle, entrevistar, regresar y hacer la nota o meternos en un mar de documentos, no solamente se trata de eso, se trata de aprender a cuidarnos y de tener procesos para hacerlo y yo creo que eso ha sido como el aprendizaje más grande que hemos tenido Katy y yo como directoras. aún así persisten y creo que ya la respuesta a esa pregunta no la estás dando entre líneas, pero ¿qué tienen ustedes que las hace resistir a este oficio? Bueno, yo creo que mucha pasión y muchas ganas de hacer eso y bueno, una comunidad entera, o sea, yo también quiero agradecer aquí a toda la comunidad centroamericana de periodistas, de periodistas latinoamericanos, al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a CLIP, a la sala de redacción regional centroamericana, a la red de periodistas centroamericanos, si no tuviéramos esa comunidad tan fuerte, creo yo que ya hubiéramos decidido de hacer esto, creo que nos sentimos muy sostenidas, este reconocimiento, bueno, la misma Fundación Gabo que no solamente ha sido una escuela para nosotros también, bueno, ahora con este reconocimiento también se convierte en un sostén, ¿no?, un sostén público, un sostén de seguridad, un sostén también de darnos energía para seguir en este edificio que no es nada fácil, pero es así, o sea, creo que sin una comunidad no podemos hacer periodismo, y nuestra comunidad externa que yo he contado es sumamente importante, las fundaciones que también apoyan al periodismo independiente son las que han permitido que podamos hacer todos los que estamos en estas comunidades y en estas redes que podamos seguir haciendo el periodismo a pesar de los ataques, y al final la comunidad que es nuestra audiencia, que no queremos ver solamente como personas que dan click, sino que personas que también están ahí para apoyarnos, que también están ahí para protegernos en muchas circunstancias, ¿no?, cuando vamos a reportear, tenemos una comunidad de lectores, de lectoras, de colaboradoras, de voluntarios, de voluntarias, de estudiantes, que participan en nuestros talleres, de artistas, todas esas comunidades que están ahí dando su aporte a contracorriente, que también están rompiendo en silencio gracias al periodismo que hacemos, es la que nos sostiene al final, y la que nos sostiene cuando vienen los discursos populistas, cuando vienen los ataques en redes sociales, cuando quieren desprestigiarnos, cuando también existe violencia en la calle y tenemos que salir corriendo, digo, es realmente esa comunidad la que nos sostiene. Jennifer, buenas noches, de nuevo felicitaciones por el premio, además que pues ayuda mucho al medio de comunicación para tener mucha más credibilidad de la que ya tienen, sé que tenemos mil preguntas y pues bueno, también la tenemos aquí como para que nos ayude a entender qué es el periodismo y con contracorriente quiero preguntarle por las redes sociales, porque ya es una obligación, está la página, fantástico, pero lo que consumimos hoy nos dicen que son las redes sociales, por favor, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia en lo periodístico para las redes sociales, cómo las alimentan, qué criterios tienen y cómo lo han pensado ustedes para ese desarrollo. Esta es la cosa más difícil, después de la sostenibilidad viene el tema de las redes sociales, bueno, yo soy periodista de profesión, esa es mi carrera y yo soy la editora, Katy es publicista principalmente y pues por eso también somos dos mentes que funcionan muy distinto, pero también se complementan en cuanto a las estrategias de qué contar y cómo contarlo. y en el tema de las redes sociales no les voy a decir que somos un éxito porque todavía estamos experimentando y viendo qué funciona y qué no funciona, definitivamente estamos siempre en desventaja para decirles nosotros casi nunca tenemos plata para pagar publicidad en las redes sociales y las redes sociales se castigan si sos un medio y no estás pautando y entonces es ir en contra de un sistema y de un algoritmo que te entierra y no inviertes y bueno nosotros invertimos en seguridad y en nuestros periodistas y a veces decimos bueno no tengo plata para pagar la pauta en las redes sociales y eso nos afecta un montón en la mayoría de los casos pero bueno nosotros experimentamos con narrativas distintas en las redes sociales cada red social se lleva un proceso creativo distinto y eso es algo sumamente difícil instagram por ejemplo es un tipo de contenido es una traducción que hay que hacer porque la gente no se va a la web no se sale de esa red social para informarse se quiere informar ahí estamos probando con tiktok este año que de hecho es un éxito en el sentido de que tiene muchísima reproducción hay mucha interacción hay mucho comentario la gente comenta la gente interactúa con ese contenido pero no se va a leer la larga crónica que tenemos en la web entonces imagínate si son ponle que son unas seis plataformas bueno Katy dice que son 14 plataformas en las que nosotros traducimos contenidos pero yo podría decirte que seis es en las que nos priorizamos y bueno y vamos como experimentando ¿no? en los cambios de narrativa los colores ¿cómo traduzco este esquema de corrupción tan complicado y lo convierto en un carrusel para una red social o lo convierto en un reel o un tiktok o un video ¿cómo hago para que la gente que empieza a escuchar podcast también me escuche por ahí ¿no? estamos traduciendo con inteligencia artificial las notas largas en audio por ejemplo eso es un esfuerzo extra hacemos podcast también nos aliamos con radio para poder también llegar a la audiencia que sigue escuchando los medios análogos y no los digitales entonces sí es como muchísimo trabajo en la difusión y bueno tratando de no sacrificar la rigurosidad no sacrificar lo que hacemos por irnos con los contenidos virales que además es una gran tentación ¿no? pero pero bueno ¿cómo podemos yo siempre digo bueno ¿cómo podemos hacer que lo viral pues no sea tan superfluo? ¿no? o sea ¿cómo podemos crear contenidos virales que sean profundos al mismo tiempo? y eso puede ser un poco o sea puede ser antagónico ¿no? pero pero yo creo que tenemos que irlo pensando yo creo que Contracorriente tiene la suerte de tener un equipo muy creativo un equipo también bien bien extrovertido para poder crear estos contenidos tenemos boletines culturales tenemos boletines de noticias tenemos boletines en inglés también tenemos una audiencia en inglés que también nos responde muy bien tenemos mensajerías estamos hablando hablándole a la gente a través de las mensajerías y bueno eso yo creo que estamos haciendo muchas cosas quizás lo que estamos haciendo mal es midiendo esos impactos debo aceptarlo que eso nos cuesta mucho monitorear los impactos que tenemos más allá de cuántos clics tiene la web si no cuánta gente vio un video cuánta gente se quedó en la red social leyendo el contenido cuánta gente lo compartió cuánta gente creó discusiones entonces sí o sea es un reto es un poco un dolor de cabeza pero también creo yo que es un reto bonito porque nos obliga a ser creativos o sea a ser creativos a ser creativas a no creer que el fin de nuestro trabajo es entregar la historia en el deadline que me dio la editora sino luego bueno qué sigo y cómo hago que la gente lo entienda y a veces los periodistas nos sentamos en un trono y queremos escribir el texto más increíble para los otros periodistas y que los otros periodistas nos abracen y nos digan este texto estuvo súper genial y luego olvidamos que tenemos que un poco desmenuzarlo y desmecharlo para la posición y esa es la parte difícil creo yo es como a veces decimos no entregar la nota es el inicio de lo que sigue para que esto genere un impacto y pensando que ahora las notas tienen que ser cada vez más cortas ¿no? porque lo que tú decías la gente quiere informarse ya a través de una infografía o de cosas mucho más condensadas y ese tipo de investigaciones pues sugieren que sean unas cosas más robustas con mucho más información que son difíciles también de digerir te iba a preguntar sobre la investigación ¿qué tantas barreras encuentras en la investigación periodística? bueno son muchas sobre todo el acceso a la información pública las reservas de información con las que estamos peleando constantemente nosotros también trabajamos con abogados que son voluntarios en Contracorriente para poder pelear información pública para poder abrir datos que deberían ser públicos de hecho en Contracorriente hicimos una página web que se llama Abriendo Datos Honduras justamente para poder sacar información pública minar algunas de estos datos que ya estaban en los portales de transparencia pero que estaban escondidos o que estaban en formatos cerrados y poco amigables muy difíciles para el análisis y creamos esta herramienta para nosotros mismos pero también para otros periodistas y para otros investigadores e investigadoras pero esa barrera de la falta de acceso a la información pública es muy grande luego es el tema del miedo del miedo a hablar del silencio y de la impunidad es muy difícil que la gente nos hable y denuncie cuando sabe que el sistema de justicia no va a hacer nada cuando sabe que incluso puede ser perseguida por brindar información entonces la protección a las fuentes es sumamente importante y es muy o sea es realmente desgastante a veces ¿no? tener que tener una relación larga con las fuentes también tener la certeza de que podemos protegerla de cierta manera con el trabajo que vamos a hacer y bueno y al final lograr sacar la historia que está más oculta yo creo que esas dos son las barreras más grandes que tenemos en Honduras y bueno obviamente está el tema de cuando estamos cubriendo zonas que tienen pues altos índices de violencia y no se confía en las autoridades de seguridad ¿no? eso es algo que experimentamos siempre ¿no? yo recuerdo varias veces que hemos reporteado en barrios que están controlados por maras y pandillas que vamos a la posta policial más cercana primero para que sepan que hay periodistas que van a cubrir esa zona y a veces los mismos policías nos dicen no vayan no vayan no podemos protegerlos y yo creo que eso es realmente muy fuerte porque si sentimos que no podemos confiar en las autoridades o que no podemos acudir a alguien para pedir ayuda en caso de una emergencia es muy difícil hacer el trabajo de campo y hay zonas en Honduras hemos recorrido Honduras es un país hermoso pero hay zonas que son inaccesibles ¿no? y bueno hay que ir rompiendo esas barreras y cuesta mucho mucho tiempo sí que la pregunta puede ser un poquito como cliché pero ¿qué es el periodismo? pero quiero que la respuesta sea como muy propia de todo lo que ha sido su experiencia más allá de la academia bueno yo creo que el periodismo ¿qué es? ¿o qué debe ser? yo creo que el periodismo es un es una es una herramienta ¿no? para para que la gente esté informada y y con esa información que pueda saber cómo vivir y sobrevivir nuestros países y es una responsabilidad enorme y es y los periodistas somos canales ¿no? de esa información y somos canales de esas historias y somos los portadores de justamente esas historias que la gente está viviendo somos los voceros al final de la realidad de lo que está pasando y que y que bueno o sea muchas veces esos mensajes no son tan no no son tan deseados ni tan gustados a veces tenemos que contar cosas que a la gente no le gusta que eso que a la gente no le gusta escuchar o que a la gente de repente siente que 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 no quiere seguir escuchando porque ya sabe que la situación está mal ¿no? entonces sí creo que que es una responsabilidad que a veces estamos cargando con algo muy 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 pesado pero que al final los periodistas tenemos tenemos una responsabilidad enorme para la construcción de la democracia para para que la gente pueda entender y saber y realmente este discutir lo que le está pasando al final los periodistas y el periodismo lo que hacen es romper el silencio y el silencio nos ha hecho tanto daño en nuestros países ¿no? guerras guerras civiles conflictos narcoestados corrupción y la ciudadanía entra en un silencio y se queda atrapada en ese silencio los periodistas somos los que tenemos también la llave para poder abrir esa puerta y que se rompa el silencio Jennifer el reconocimiento se va a entregar el 30 de junio en Bogotá bueno el 30 al 2 de julio se lleva a cabo este festival la fiesta a cabo acá en Bogotá ¿vas a venir a recibir el reconocimiento? yo espero que sí porque nunca he ido al festival a cabo ¿y a Colombia? sí a Colombia sí he ido sí de hecho sí estuve en una actividad de la fundación hace años en Cartagena he visitado he visitado Bogotá pero sí tengo muchas ganas de ir a este festival y claro de estar ahí con los colegas y poder recibir el premio allá qué maravilla pues Jennifer reiteramos esa felicitación gracias por hacer este periodismo donde la verdad prima y bueno te esperamos acá del 30 al 2 de julio no sé qué día será el reconocimiento pero muy seguramente vamos a estar ahí para decirte felicitaciones muchas gracias un gran abrazo y gracias por aceptar la invitación en este espacio de la UD Estéreo gracias un gran abrazo